¡Hola amigos! Bienvenidos, yo me llamo Ramón, ¿cómo estás? Yo hago mucho contenido aquí en YouTube sobre el cuidado de piel Como estoy tratando de hacer más contenido en español Porque yo no sé que en los comentarios había muchos de ustedes que me hablaban y contestaban en español Decidí dedicar más tiempo a hacer contenido en español aquí en YouTube Y obviamente, como soy un fanático del cuidado de piel Obviamente el primer video tenía que ser dedicado sobre los protectores solares Y antes de empezar, voy a pedir que suscriban a este canal de YouTube Dale a septiembre para recibir notificaciones de mis videos del cuidado de piel o protectores de sol Dale ese thumbs up y abajo en los comentarios, ¿cuáles son tus protectores favoritos? La mayoría de mis videos son sobre este tema y es algo que la mayoría de la gente no sabe muchos detalles sobre Y ustedes están pensando, ¿quién es este chico tratando de explicarme este tema? Bueno, yo me llamo Ramón, soy de Puerto Rico y soy un estudiante de bioquímica y ciencias cosméticas Como alguien que quiere trabajar en la industria cosmética como un formulador cosmético Yo hago muchos videos basados en los ingredientes y las fórmulas de los productos cosméticos Para poder enseñar a ustedes cómo leer una lista de ingredientes Para saber si esos productos van a funcionar para ustedes También dedico mucho de mi contenido para la gente de color Un grupo de gente que yo pienso que no está adecuadamente representado en la industria cosmética Entonces, ¿qué es el protector solar? Es un producto cosmético que puede venir en muchas diferentes formas Loción, gel, spray, polvo, barra, crema, no importa la forma Todos los protectores solares funcionan porque tienen ingredientes activos para poder proteger la piel contra los rayos UV Ahora, ¿cómo funcionan? Todos los protectores funcionan en la misma manera Se tienen que aplicar y formar una capa uniforme sobre la piel para poder absorber los rayos UV Lo absorben y lo convierten en forma de energía térmica También hay ciertos filtros solares que reflejan una pequeña cantidad de esta luz UV también Hay ciertas regulaciones y métricas establecidas para poder medir la protección que te ofrecen un protector Y esos factores son los que te dan los números como el SPF que dicen tus protectores En el empaque de tu protector hay diferentes maneras para poder leer y ver los diferentes niveles de protección que te ofrece Por ejemplo, hay el SPF o el factor de protección solar Y esto te dice el nivel de protección contra los rayos UV Y esos son los rayos que te queman Ese número de SPF te dice cuánto más tiempo puede estar expuesto a los rayos UV antes de quemarte Por ejemplo, si estás afuera sin tener algún protector puesto y te puede quemar en 2 minutos Este número de SPF de 50 te puede dar 50 veces más tiempo baja del sol con protector puesto antes de quemarte Entonces, si te quemas en 2 minutos sin protector con el SPF de 50 te das 100 minutos de protección También puede leer que a veces en los empaques te dice amplio espectro Y eso te dice que los filtros que están dentro del protector te dan protección contra los rayos UV y UV también Sin decir específicamente una cantidad de protección contra los rayos UVA También a veces los protectores tienen una clasificación de PA o PPD Esos son una manera de poder medir específicamente la protección contra los rayos UVA Para la clasificación de PA usan signos de más Y a veces para el PPD usan estrellitas para poder enseñar la cantidad de protección contra los rayos UVA Más signos de más o más estrellitas significan más protección contra los rayos UVA La diferencia entre UVA y UVB UVB es el parte del espectro UV con el onda de longitud más corta Y por eso solamente afecta la superficie de piel porque las ondas no pueden penetrar profundamente en la piel Estos rayos son responsables por las quemaduras de sol y también por la mayoría de los cánceres de la piel Aunque la mayoría de los protectores se centran en la protección contra los rayos UVB en forma de SPF Realmente solamente 5% de los rayos UVB llegan a la superficie de la Tierra Y eso es porque la mayoría de esos rayos se absorben en la atmósfera Y ahora UVA UVA tiene una longitud de onda más larga y por eso puede penetrar más profundamente en la piel Estos rayos son los que causan directamente el envejecimiento en la piel Porque dañan el colágeno y elastina Estos rayos también son responsables por el efecto de broncear la piel Para recordar la diferencia UVA Arrugas Yo dije que solamente 5% de los rayos UVB llegan a la superficie de la Tierra Con UVA la mayoría de ellos, con un 95%, llegan a la superficie Y no tan solo eso, los rayos UVA pueden penetrar por las nubes y el vidrio de las ventanas Entonces es importante protegerse también si estés adentro Ya hablé sobre los riesgos de los cánceres de la piel con la exposición a los rayos UV Los cánceres de la piel son el resultado de la exposición acumulada al sol desde que naciste El daño solar no importa si es broncear o estar expuesto a los rayos UV sin protección Son causas de los cánceres de piel El daño solar es daño solar, no importa la excusa Entonces, como mejor protegernos Se tiene que usar los protectores de sol todos los días, todo el año No te olvides que los rayos UVA pueden penetrar por las nubes y las ventanas Hasta cuando haga frío o está lloviendo Se recomienda poner un protector con por lo menos SPF 30 a 50 Preferencia a uno con 50 o más alto Porque la mayoría de la gente no se pone una cantidad suficiente La aplicación de protector es dependiente en una capa uniforme Sobre todo en las partes de la piel que está expuesto al sol No es solamente la cara, es las orejas, el cuello Lo demás La cantidad debe ser entre un cuarto o una mitad de una cucharadita Eso para cubrir la cara, las orejas y el cuello También hay gente que usa la regla de tres dedos Y eso es usar una cantidad de protector igual a cubrir tres dedos Pero de verdad, si no estás poniendo una suficiente cantidad No estás recibiendo la protección que dice aquí al frente del empaque Y de verdad, eso es un caso de dinero También es importante seguir aplicando protector durante todo el día Para asegurar que tienes protección amplia durante todo el día Sudamos, no tocamos la cara La grasa de la piel puede empezar a interrumpir la capa de protección que tenemos puesta Y todas esas son razones por las cuales necesitamos seguir reaplicando durante el día Y por eso es importante asegurar que seguimos poniendo protector cada dos o tres horas durante el día Específicamente si estamos bajo del sol directo Para asegurar que estamos recibiendo la cantidad de protección que dice el protector Otras maneras de protegernos Ropa, gorras y gafas del sol Cualquier parte de tu cuerpo que puede estar expuesto a los rayos solares Debe estar protegido con ropa o protector solar Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de protectores Hay dos, orgánicos o químicos Y también físico, mineral o inorgánico ¿Y cómo puedes saber la diferencia entre los dos? Bueno, si miras el protector a la parte de atrás Puede ver aquí en los Estados Unidos Tiene los ingredientes activos Primero vamos a hablar sobre los filtros minerales o físicos inorgánicos Y hay dos, óxido de zinc y dióxido de titanio Y estos dos son minerales que están suspendidos en sus fórmulas Los dos ofrecen protección de espectro amplio Y usualmente se encuentran en concentraciones más alta Para asegurar protección más alta Como son pigmentos blancos La más alta la concentración La más alta la probabilidad de tener esa cava blanca sobre la piel Hay una creencia que los filtros inorgánicos Solo reflejan los rayos UV Y por eso son mejores para la piel sensible Pero eso es falso Ellos absorben y convierten la mayoría de los rayos UV En forma de energía térmica Y reflejan solamente 5% de esos rayos Y ahora hablamos sobre los filtros orgánicos o químicos Y hay mucho Y estos absorben y convierten 100% de los rayos UV En forma de energía térmica Hay muchos diferentes filtros que se usan Y eso es dependiente en donde viven Y por eso es un poquito confundido En los Estados Unidos el FDA está un poquito atrasado En aprobar filtros nuevos y avanzados Y entonces por eso los filtros que usamos aquí No son muy estables Pueden causar irritación Y no son muy buenos para la piel sensible Ejemplos de estos filtros Aquí en los Estados Unidos solamente tenemos un filtro aprobado Para proteger contra los rayos UVA Y ese es agobenzona Y para los rayos UVB usamos homosalato, octisalato, octicrileno y oxibenzona Estos son filtros que están aprobados aquí en los Estados Unidos En otros países extranjeros tienen otros filtros que son más innovativos, avanzados Que funcionan mejor en proteger contra los rayos UVB y UVA Y lo voy a poner aquí en la pantalla porque hay muchos Pero estos son los filtros que se usan usualmente en países como Corea, Japón y en Europa también Personalmente yo prefiero usar protectores con filtros orgánicos Usualmente esas fórmulas son más elegantes Los filtros son mejores porque usualmente yo uso protectores coreanos o japoneses Tienen la habilidad de ofrecer protección más alta y estable Y ahora vamos a hablar sobre diferentes mitos de protectores porque yo sé que hay muchos Existen ciertos mitos con los protectores orgánicos específicamente Como que hay filtros que pueden causar daño a los arrecifes de corral Como hay diferentes filtros que se pueden absorber en la piel y llegar a la sangre Y que pueden ser disruptores endócrinos Eso es falso Lo que yo digo Y eso es la ciencia Estas cantidades de los filtros orgánicos usados en esos estudios Para llegar a esos resultados peligrosos son bastante más altas Cantidades extremas de que realmente serían usadas en la vida diaria Y esas cantidades no son justificables Recuerda que las organizaciones que están probando esos filtros orgánicos Hacen muchas pruebas y estudios para poder aprobarlos Y no están tratando de aprobar ingredientes que te van a envenenar Para recomendaciones de diferentes protectores que me encanta usar O los pruebas de protectores que yo hago aquí en mi canal Vayan a ver mis videos aquí en YouTube Pero aquí yo voy a poner en la pantalla algunos de mis favoritos Eso es el video de hoy Y no se te olvide Suscribe a este canal de YouTube Dale a esa timbre para recibir notificaciones Cuando yo subo más videos de los protectores de sol Videos sobre el cuidado de piel Y dale thumbs up Y abajo en los comentarios ¿Aprendiste algo? ¿Tienes algunas preguntas todavía? Avisa a ver ¿Y cuáles son tus protectores favoritos? Y sí, gracias Chao